Las melodías de la gente que cantó Te bailan cerca cuando el viento está encendido Acuario, fantasma, el torbellino Acuario, fantasma, el torbellino La tribu está perdida, estoy empezando a ver La tribu está perdida, estoy empezando a ver Las melodías de la gente que vivió Te bailan cerca cuando el viento está perdido Acuario, fantasma, el torbellino Acuario, fantasma, el torbellino Nunca viste este mundo así Nunca viste este mundo así La tribu está perdida, estoy empezando a ver La tribu está perdida, estoy empezando a ver La tribu está perdida, estoy empezando a ver Me cae en el río La tribu está perdida Y yo quiero, lo que me hicimos La tribu está perdida